O nos sacan muertos de las huelgas de hambre o nos devuelven los empleos, manifestó el dirigente de la División Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas Héctor Salazar Porcayo, tras reiterar que 91 integrantes, entre ellos 7 morelenses, continúan en forzado ayuno que mantienen desde hace 17 días para exigir la reinstalación de los trabajadores de la extinta luz y fuerza del centro. Agregó que en el caso del estado de Morelos, unos 70 trabajadores y sus familiares han realizado ayunos escalonados de 24 horas, los cuales se prolongan hasta 36 y 48 horas en apoyo a este movimiento, y lamentó que a 7 meses del conflicto laboral no haya disposición del gobierno federal para llegar a un arreglo. Aseguró que la huelga de hambre del ESME crece cada día con nuevos compañeros que se van integrando, pero al rayo del sol y con las altas temperaturas que se viven en estos días. Expuso que organizaciones solidarias han empezado a realizar acciones directas en apoyo en el Zócalo desde marchas dirigidas al campamento del ESME hasta marchas dirigidas alrededor del Zócalo de Cuernavaca. En este momento lo decimos y lo vamos a continuar haciendo hasta mientras no se resuelva el problema del conflicto de luz y fuerza del centro. Para Ultranoticias informó Estrella Pedrosa. Estrella Pedrosa